¿A dónde voy a ir? Eso da igual No tengo a nadie más Te puedo ayudar Me acabo de casar Vuelve a empezar Debemos regresar Debemos avanzar Amaneció, amaneció, siempre amanecerá Este sábado en Tercera Llamada Zapping Tres musicales en uno La amistad no se puede medir En tiempo mide verdad Entre juegos e historias Imposibles de olvidar Un baile que no signifique nada Un baile que mañana olvidará La industria del teatro musical Es algo que va poco a poco Nosotros lo conversábamos Y admiramos muchísimo Este empuje y esta iniciativa Por crear una industria De teatro musical peruano Comenzar una Momentos de mágica Realidad Tercera Llamada Este sábado a las 10 de la noche TV Perú Somos todos